En Frutillar, disfruta del circuito de fiestas costumbristas verano 2018. Te invitamos a participar en familia del siguiente calendario. Enero, domingo 14, fiesta costumbrista sector de Villa Alegre. Domingo 21, comunidad Weishan Mapo, sector San Martín. Domingo 21, fiesta costumbrista sector Copihues. Domingo 28, fiesta costumbrista sector Los Bajos. Febrero, domingo 4, fiesta costumbrista de Colonia San Martín. Domingo 11, fiesta costumbrista de Unión Comunal Urbana, Recinto Estación. Domingo 18, fiesta costumbrista sector Pichi López. Domingo 25, fiesta costumbrista sector Casma. Mes de Marzo, domingo 4, fiesta costumbrista sector Loma de la Piedra. Domingo 11, fiesta costumbrista de Los Picaos, sector Urbano de Frutillar. Domingo 18, fiesta costumbrista sector Pedernal. Domingo 25, fiesta costumbrista sector Macal. Desde las 11 y hasta las 21 horas, disfruta del verano 2018 en Frutillar junto a tu familia. Circuito de fiestas costumbristas de Frutillar con lo mejor de la gastronomía. Música en vivo, repostería, asados al palo, empanadas, anticuchos, jugos naturales, cervezas artesanales, juegos infantiles y mucho más. Invita, Visión TV. Comprometidos con el desarrollo de nuestra comuna. Música en vivo, repostería, asados al palo, empanadas, anticuchos, jugos naturales, 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 jugos natural